Río de Janeiro, Brasil. Competencia de ciclismo en ruta de los Juegos Olímpicos 2016. Tres ciclistas lideran la carrera y están a tan solo 10 kilómetros de coronar la línea de meta. Rafa Almaica, Sergio Luis Henao y Vincenzo Nibali descendían vertiginosamente los cerros del trazado. En una de las curvas Nibali derrapa y se lleva consigo a Henao. La fuerte caída obliga al retiro de los dos corredores y el sueño olímpico se diluye para ellos sobre el asfalto de la ciudad maravillosa. Rafa Almaica no puede administrar la ventaja y llega a tercero, siendo superado por Greg Van Avermaet y Jakob Fuglsang quienes serían oro y plata respectivamente. Sergio Luis se perdería el resto de la temporada 2016 debido a las fracturas ocasionadas en la caída olímpica, pero esta dura experiencia sería el punto de partida para sus futuros resultados. Hoy en ciclofanaticos.com repasaremos la historia de Sergio Luis Henao, quédate hasta el final del video. Desde los 16 años en su natal rionegro, comenzó a pedalear gracias a la recomendación de su padre que también fue ciclista. El fue quien le apoyó desde pequeño y le compró su primera bicicleta. Quiso ser futbolista y soñaba con jugar en el Real Madrid o el Barcelona, pero nunca se inscribió en ninguna escuela de fútbol. Su más cercano contacto con el balompié lo tuvo siendo hincha del Atlético Nacional. Su historia es como un ala de muchos ciclistas en latinoamérica, en la que pedalear fue su única opción para lograr sortear las difíciles condiciones económicas. El amor de su familia y la berraquera fueron factores determinantes para sobresalir en su trabajo. En 2006 debutó con el equipo orgullo paisa corriendo importantes carreras como el clásico RCN y la vuelta a Antioquia, ocupando destacadas posiciones. El año siguiente corrió para el equipo profesional Colombia es pasión, y con 20 años ganó el título de la vuelta a la juventud, además de otras carreras del calendario ciclístico nacional amateur. Checho ya era un pedalista conocido y temido por los rivales de su edad. Era un pedalista que rendía en todos los terrenos y destacaba por ser un aguerrido rutero. Regresó en 2010 al orgullo paisa y con ellos conquistó la vuelta a colombia, siendo uno de los más jóvenes de la historia en ganarla con tan solo 22 años, además de ser uno de los pocos ciclistas que se han consagrado campeones en vuelta a la juventud y vuelta a colombia, tal como lo hicieron en su época Rafael Antonio Niño. Su historial de éxito fue haciéndose más grande, y eso lo llevó a dar el salto hacia carreteras europeas en el team Sky. Con los británicos debutó en el giro de Italia y firmó su mejor participación en una gran vuelta, siendo noveno en la edición 2012. Tuvo la posibilidad de ir a sus primeros juegos olímpicos y empezó a codearse con los mejores ciclistas de Europa. Así se fueron dando sus siguientes años, destacándose en carreras y siendo habitual en la nómina del sky para giro y vuelta. Ya estaba listo para debutar en el tour de Francia en 2014, pero un accidente en el reconocimiento de una etapa en la vuelta a suiza le apartó por completo de la temporada. Gracias al apoyo de su esposa Carolina y su primo Sebastián Henao, también ciclista, logró recuperarse y planificar lo que sería la temporada 2015. Y si que se recuperó. Fue destacada su participación en la vuelta al país vasco ese año, carrera en la que llegó como líder de la clasificación general a la última etapa una contrarreloj de 18 kilómetros. Lamentablemente para él su esfuerzo no fue suficiente y perdió el título de la carrera con Purito Rodríguez quien le quitó la camiseta de campeón por solo 13 segundos. Y es que esa competencia en particular ha sido el coco de Sergio Luis. Otra vez en 2016 llegaba la última etapa con la camiseta de líder puesta, de nuevo una contrarreloj, de nuevo un español, y de nuevo se le escapaba el título de la carrera. Esta vez fue Alberto Contador quien le dañó la fiesta, luego más adelante en agosto vendría la caída en los Juegos Olímpicos de Brasil y hasta ahí su temporada 2016. Lo mejor estaba por venir para Checho en 2017. Luego de ser subcampeón el año anterior, tuvo su desquita en los campeonatos nacionales de ciclismo en su país ganando la medalla de oro. Ese triunfo le dio el derecho de portar la camiseta de campeón colombiano en las carreras europeas. Fue a la paris niza como líder del equipo y se tuvo que ver la cara con monstruos del pedal como Simon Yates, Julian Alaphilippe y Alberto Contador. Ese mismo que le quitó el triunfo en la vuelta al país vasco y que también iba a pelearle esta carrera. La situación era la misma que en las anteriores ocasiones. Checho llegando a la última etapa vestido de líder y Alberto pisando sus talones a 31 segundos. A 50 kilómetros de meta acompañado de Marc Soler y David de la Cruz, también españoles, Contador lanza uno de sus acostumbrados y demoledores ataques buscando recortar la diferencia que le permitiera ser campeón. Cruza segundo la meta y espera la llegada de Sergio Luis. El hombre de rionegro llega con el paquete de sprinters y como si fuera uno de ellos se lanza con todo lo que tiene y le pone más dramatismo a la etapa. Su esfuerzo se vio recompensado. Supero a contador por solo 2 segundos y se llevó la más grande victoria de su carrera, la parís-nisa, considerada en el ciclismo como la prueba más importante por etapas luego de las tres grandes vueltas. En el registro quedará como la definición más ajustada de la historia y los aficionados del ciclismo vimos cumplir de nuevo esa sentencia que dice que la carretera siempre da revanchas. Nunca abandonó una gran vuelta de las 11 que ha corrido hasta ahora. Al igual que en los mundiales de ciclismo donde ha participado en 4 ocasiones y en todas ellas ha terminado, no menos que dan fe de su confiabilidad, de su persistencia y tenacidad, esa que aprendió de su familia y de las duras montañas de rionegro.